Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy viernes 22 de diciembre de 2023. Iniciamos cantando. ¡Reparen el camino del Señor! ¡Reparen el camino del Señor! ¡Un proclame en el desierto! ¡Ya se oye su pregú! ¡Cambien todos hoy sus vidas! ¡Que ya vienes salvador! ¡Reparen el camino del Señor! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo el Señor, esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabras, obras, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, que con la venida de tu hijo has querido redimir al hombre sentenciado a muerte, concede a los que van a adorarte y adorarlo. Hecho niño en Belén, participar de los bienes de su redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oramos en esta sagrada eucaristía. Por el eterno descanso de Mauricio Mosquera Murillo, Paulina Arboleda de Mosquera, Eucliden Lozano, Anatolia Mosquera de Córdoba, Luz Marina Palomeque Moreno. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo junto con un novillo de tres años, unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor, asiló y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo, perdón por tu vida, mi Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto le había mi pedido. Yo, a mi vez, lo cedo al Señor. Quedé pues cedido al Señor de por vida y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se salta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que formaste de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando escuchó María, el saludo de Isabel, esclavo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Porque he mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilio Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia del día de hoy, en la primera lectura del libro de Samuel, Ana era una mujer estéril. Mire que todos estos días nos han hablado de mujeres estériles. Isabel, la mujer de Manoad, es decir, la madre de Sansón. Y hoy nos toca a Ana, una profetisa del Antiguo Testamento. Y ella era también una mujer que tenía a su marido, marido muy juicioso, muy trabajador. Pero como ella no le había podido concebir hijos, él se había buscado otra mujer para que le pudiera dar descendencia. Y la otra mujer humillaba a Ana porque el marido le llevaba más de las raciones pertinentes por lo que ella tenía hijos y la otra. Y Dios hizo misericordia en esta mujer porque ella no cesó de orar día y noche, cada momento, cada segundo de la vida, pidiéndole a Dios que hiciera misericordia hasta que Dios hizo misericordia y le dio al niño Samar. Pero antes de eso, el sacerdote, el encargado del templo, la había visto llorar y gritar a grandes voces en el templo. Y él pensó que ella estaba borracha. Y le dijo, vete de aquí que estás borracha, estás bebida. Y ella le dijo, no señor, no estoy bebida, no he tomado, es muy temprano en la mañana para andar en eso y yo no tomo. Entonces, ¿por qué haces? No, es que le estoy suplicando a mi Dios. Entonces, le dijo, le vi que suceda, que te suceda como tú quieres. Ella se fue a su casa y en eso llegó el esposo. Y estuvo con ella esa noche. Y ella quedó embarazada. Y de ahí surgió el niño Samuel. Y ella lo amamantó, lo crió. Y después de amamantarlo, después de unos, de tener nueve, diez años, se lo llevó al sacerdote Levi. Y le dijo, aquí te lo traigo, yo se lo pedí al señor y aquí te lo entrego. A él se lo entrego. Y entonces, el señor, el sacerdote del templo lo recibió y era el acólito, el monaguino del levita. Y así, hasta cuando Dios llamó a Samuel para su servicio. Samuel, Samuel. Y él va donde el levita y le pregunta, señor, aquí estoy, ¿para qué me necesites? ¿No? Yo no te he llamado. Y así fueron tres veces que le dijo, en la tercera, si te vuelvan a llamar, di, habla, señor, que tus siervos es Jesús. Que el señor hable, que nosotros, su siervo, estamos escuchando y queremos escuchar. En el santo evangelio. En el santo evangelio encontramos el cántico de acción de gracias que hace María. Ana, esta profetiza, la madre de Samuel. Había hecho también un cántico de alabanza cuando salió en embarazo. Y al parecer María había escuchado este cántico y le había gustado porque ella lo tomó también para sí. Y ahí su nación de gracias, muy parecida, donde dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y esa felicitación es por su hijo Jesucristo, por el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad, que vamos a celebrar el próximo domingo, en la noche, recordando ese gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Recordando nosotros esa noche hermosa, esa noche llena de estrella, de amor y de ternura, en la cual Jesucristo se hace vida en la humanidad, presente en todos y cada uno de nosotros. y que sea Dios, el Dios de la vida, que nos acompañe todos los días y que nosotros le podamos decir al Señor, aquí estoy, hoy, mañana y siempre, para hacer tu santa voluntad. Novena de Navidad. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de todo, para que ese hombre, en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramo en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad, profunda, con amor e incendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su puna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos? Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos? Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración a la familia. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen. Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país, haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad que nos reúnen alrededor del pesebre, donde nació tu hijo, nos una también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, llena eres de gracia, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José O Santísimo José, Esposo de María, y Padre adoptivo de Jesús, infinita gracia doy a Dios, porque te escogió para tan altos misterios, y te adornó con todos los dones proporcionados, a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervoroso deseo de verlo, y recibirlo sacramentalmente, mientras en su divina esencia, lo veo y lo gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. O Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste los mandatos, aven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil, muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Oh raíz sagrada, de José que en lo alto, presenta al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño, que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Llave de David, que abre el desterrado, la cerrada puerta de Regio Palacio, sácanos, oh niño, con tu gran, con tu blanca mano, de la cárcel triste, que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen, del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mícero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. abranse los cielos, abranse los cielos, y llueva de lo alto, viene yo rocío, como griego sano. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del cama. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. El débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, besa ya tus plantas, besa ya tus manos. prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiraba. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas niñito, ven, no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la bienaventable Margarita del Santísimo Sacramente, y en persona suya, a todos los devotos, más estas palabras, tan consoladoras, para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo, por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponer toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida sana, para conseguir una eternidad bienaventurada. concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación, y de tu infancia, la gracia, de la cual necesitamos estar. Nos entregamos a ti, oh niño, oh nipoteño, seguro, de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina majestad, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor, y respondemos a ellas diciendo, El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Para que Dios bendiga al Santo Padre Francisco, lo ilumine con la fuerza del Espíritu Santo, para que conceda un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quinto Chocó, dándole sabiduría y prudencia para conducir a su ley por el camino del Evangelio, para encarnar a Cristo en nuestras vidas, cumpliendo fielmente su mandato de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad, pescando hombres y mujeres para el reino de Dios nuestro Padre, por la salvación del mundo, para que Cristo resucitado, buen pastor e hijo del Padre de la misericordia, nos conceda ser, con nuestra alegría evangélica, sal y luz, para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección y viven alejados de Dios, para que nos acerquemos más a Él, hoy, mañana y siempre, oremos al Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la ley de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, para que cada día vivamos más unidos en el amor que nos ha regalado tu Hijo Jesucristo. Oremos al Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu, y en especial a tus hijos Flora María Vergara Dávila, a quien en este día les está regalando un año más de vida. Oremos al Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Padre Santo, te pedimos que tu pueblo santo y fiel a ti pueda entender y creer tu palabra. Por ello hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, te dignes bendecir, proteger, liberar y santificar la vida de tus hijos, John Alexander Padilla Rodríguez, Ana Vega y María Elena Valderrama, que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados, al igual que el de cada uno de sus queridos familiares, sean logrados. Y te proclamemos, Señor y dueño de nuestras vidas, oremos al Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Por los enfermos, Ariadna Victoria Ortiz Marín, Timoteo Jacobo Rueda, Leonides Maciel Mesa, Vanessa Arango Orrego, María Antonia Parra, Carlos Parra, Carol Viviana Parra, Carlos Parra Junior, Eduardo Hernández, Karina Guzmán, Luciana Constein, Leticia Rodríguez, Santiago Rodríguez Martínez, Laura Montes Calderón, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual. Oremos al Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Tú, que eres juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos, a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos, Mauricio Mosquera Murillo, Paulina Arboleda de Mosquera, Euclides Lozano, Anatolia Mosquera de Córdoba, Luz Marina Palomeque Moreno, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen su santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna, oremos al Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, desde el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y que ahora te lo presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, desde el universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y que ahora te lo presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Lávame, Señor, de todos y cada uno de mis pecados, y purifícame de todas mis iniquidades. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, porque sabemos que nos amas, nos presentamos delante de tu altar con nuestras ofrendas. Concédenos que los santos misterios que ahora celebramos nos purifiquen de nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno de la hija virginal deseó, ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el que hermano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos ha arrebatado nos ha sido de vuelta en María. En ella, madre de toda la humanidad, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica estos dones con la emoción de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la anunció que iba a ser entregado como pan y dándote gracia en lo partido y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomad y comedi todo de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomé este cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomad y bebed y todo de él porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu vida te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestros obispos Víctor Manuel Osoa David Edgar de Jesús García Gil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda Padre Santo a nuestros hermanos amigos y familiares y juntos por quien te ofrecemos este sacrificio caráctico. Mauricio Mosquera Murillo Paulina Arboleda Mosquera Euclides Losar Anatolia Mosquera de Córdoba Luz Marina Palomé de Moreno A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo con cédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su castísimo Esposo los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en esta amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabases. Por él con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús digamos con fe la oración que Cristo nos enseñó diciendo todos. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros y con tu espíritu como hermano nos damos el saludo de la paz imparto la bendición de Dios Padre Dijo y Espíritu Santo como signo de paz Dios Padre de nosotros Dios Padre de Dios que chistas del pecado del mundo en piedad de nosotros Dios Padre poderos de Dios que chistas el pecado del mundo danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venida al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén María dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa la humildad es el camino hacia la grandeza la caridad es el mayor tesoro que podemos poseer la paciencia es la virtud de los sabios la oración es el alimento del alma el amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo la esperanza es la luz que ilumina los momentos difíciles la fe mueve montañas y transforma corazones la constancia es la clave del éxito la gratitud es el mejor regalo que podemos ofrecer el perdón es nuestra es muestra de fortaleza san carlos borromeo acerquémonos a comulgar cantando todos aleluya 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 portones alzados de inteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria amanecerá el Señor sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor amanecerá sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor amanecerá sobre ti Jerusalén sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor amanecerá levanta tu mirada contenta su grandeza tu salvador tu salvador te viene a liberar aleluya 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 proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado y ha hecho el poderoso obras grandes por mí aleluya 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 la comunión que hemos recibido Señor sea para nosotros fuente de fortaleza así enriquecidos por nuestras buenas obras podremos salir al encuentro de Cristo y recibir un día de sus manos el premio de los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden ir en la paz del Señor demos gracias a Dios alabemos y bendigamos el nombre de Dios cantar Santa María de la esperanza ante el ritmo de nuestra espera ante el ritmo de nuestra esperanza de nuestra esperanza tu triste al esperado de los tiempos mil meses prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetir nuestros promesas santa María de la esperanza ante el ritmo de nuestra esperanza ante el ritmo de nuestra esperanza Señor y Dios nuestro dignas de bendecir y derramar la fuerza de tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos y te pido Padre que a todos y cada uno de los que en este día le está regalando un año más de vida bendícenos y santificanos y a los que han participado de esta Sagrada Eucaristía bendícenos y santificanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz día para todos un abrazo grande bendiciones